Las tabletas, computadores y equipos portátiles que son entregados por computadores para educar disponen de los contenidos educativos digitales que pretenden capacitar de una manera interactiva la función pedagógica del docente, fortaleciendo la práctica en el aula y enriqueciendo el aprendizaje. Ya son más de 40 los contenidos educativos disponibles, entre los que se encuentran tutoriales, simuladores, páginas web, aplicaciones, software, libros digitales o videojuegos con intención educativa que son utilizados por el maestro e implican la ejercitación, simulación, modelación, práctica, trabajo por proyectos o trabajo autónomo, beneficiando las estrategias de capacitación y formación.